El boxeador guatemalteco Lester Martínez fue ratificado para participar en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, AIVA, la cual se realizará en Doha, Qatar. El peternero fue favorecido con el título del cubano Roniel Rilesias en los 69 kilogramos en el pasado Campeonato Continental realizado en Venezuela debido a que el sistema de calificación de la AMBC otorga 5 plazas en las 10 divisiones en las que hubo acción en el certamen. Hay que recordar que Martínez avanzó a los cuartos de final luego de vencer al chineno Daniel Martínez. Posteriormente cayó ante el nuevo monarca en el torneo continental que se desarrolló en el estado de Vargas, Venezuela.